Hoy en El Explicador Uno de los eventos de extinción masiva más extraordinarios en la historia de la Tierra tuvo una consecuencia climática increíble. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la mejor teoría para explicar el origen de la Luna asegura que nuestro planeta fue golpeado por un objeto del tamaño de Marte. El impacto casi desbarata a la Tierra. El material mezclado formó a la Tierra y a la Luna. Un trabajo reciente asegura haber hallado la huella del impacto a miles de kilómetros por debajo de nuestros pies. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.